Me inclino hacia las rosas, cuando llego bailo, veo a las muchachas Les doy un besito, les hablo despacio, siento suavecito Les doy un besito, les hablo despacio, siento suavecito Cuando tú me dices que soy inalcanzable, pienso en las estrellas Soy imposible para los malos, pero no para los buenos Entré más oscura que en la noche, bailo despacio Me ilumina la melancolía y una veladora que prendí Saludación volte con mi noche, constante Estos son los días en los que es mejor no dar el corazón Pero mejor darles gracias 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 Me inclino hacia las rosas, cuando llego bailo, veo a las muchachas Les doy un besito, les hablo despacio, siento suavecito Gracias 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 malos pero no para los buenos Entré más oscura que en la noche bailo despacio me ilumina la melancolía y una veladora que prendí Salud Siento que por mi noche constante